Música Muy buenas chavalas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, ya efectivamente ya estamos de vuelta de vacaciones Bueno, estamos de vuelta de vacaciones en el pueblo, vamos Entonces, para extender un poco la vista aquí en los torlares Pues he decidido, bueno voy a hacer el recorrido de la marinol de jarreta Prueba para que me he apuntado Y nada, quería enseñaros un poquito como hacer el recorrido Donde se puede apretar y cosas así Por si alguno de vosotros os queréis apuntar Porque todavía no está bien Entonces, vengo aquí con mi queridísimo amigo Yvonne Muy buenas El del full, el del full equip de la hostia que se pegó Hizo un combo ahí Que bueno, como veis Pues ya está un poco de vuelta, no está al 100% Pero bueno, ahí está el tío Y este señor pues será nuestro conductor Ahora durante el recorrido pues ya os voy a mostrar Pues cuáles son las normas Cuántos participantes son y todo esto ¿Vale? Venga, vamos ¡Gracias! 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 Empieza con una pequeña bajada Y nos vamos a un puente A ver si ese día hace el mismo día que hoy, joder Que lo dudo mucho Ya veis, aquí es cortito Y ya está Y ya bajamos y tomamos bien el cierta al Livia ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ese tramo hasta el puerto Parece que no, pero va picando para arriba, ¿vale? Entonces, súper importante Llevar un ritmo Un pelín conservador Y hacer buenos relevos Y giramos a la izquierda No vamos al pueblo, ¿eh? A la right Ese es el puerto Recordad que sigue picando para arriba, ¿eh? Al lado de estos tramos que la carretera no está muy bien Como podéis ver Con suerte para el día de la prueba Lo arreglan porque veo que hay marcas De las que suenan hacer los de Conservación de carreteras O sea que igual hay suerte Bueno, pues justo aquí Quitamos plato Aquí donde pone Goizana Igual no se ve por el sol Pero bueno, esta es la marca Aquí el cartel de Ortudi Le doy al app y comenzamos el puerto Primer tramo Un poco complicado Que a no ser que seáis unos pros Pues generalmente Habrá que ir con plato pequeño, ¿vale? Hasta que lleguemos a un punto Que ya podemos meter plato grande Os voy a avisar, ¿vale? Bueno, en este punto Ya si queréis Podéis meter plato Que ya queda poquito Para girar hasta arriba Y poco a poco Yendo de menos a más Empezamos el cojo de velocidad Y así encaramos la bajada La bajada la verdad es que Está bastante bien No es demasiado peligrosa Lo único que sí que hay Hay una curva a izquierdas Hace una... Un 180 casi prácticamente Y ahí prácticamente Tenemos que tener mucho cuidado Y más si llueve Y más si llueve, como dice Ivor Pero esperemos que no ¿A que no? No Bueno, el tema es ese Afortunadamente Está el tráfico controlado Que no cerrado, ¿vale? Puntualizo Está controlado Pero no cerrado Entonces Por un poquito de ojo Pues podemos trazar bien Usar todo el ancho De la carretera, ¿vale? Tenemos una moto delante Que nos va abriendo el paso Todos los equipos, ¿vale? Aparte de nuestro Director de equipo Que va detrás con el coche ¿Vale? Pues... Pues tenemos una moto delante Que nos va a abrir un poco el paso Y nos va a advertir De si hay algún peligro, ¿vale? Venga, vamos a ver El punto más alto del puerto Y encaramos la bajada Vale La raíz Punto más alto Y ahora un poquito de llaneo Pero muy poquito Pero muy poquito Y comenzamos a bajar Va a ir delante Para que veáis Un poquito cómo trazamos No sé si será la mejor manera Pero la nuestra O sea que... Os dejo... La bajada entera, ¿vale? Sin cortar Es relativamente corta Vamos para allá Sí ¡Gracias! 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 Vale, ojo aquí y luego ya a fuego ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos llegado al cruce y vamos aquí a la izquierda hacia Aleguía ¿Vale? En este caso seguramente estará regulado el tráfico o sea que tenemos paso libre ¡Gracias! 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 Y nada, y ahora de aquí hasta Ordicia, hasta la salida Aquí también va picando un poquito para arriba se puede llevar un buen ritmo pero va picando un poquito para arriba, ¿vale? Ya como ya es lo último, pues... Tonto el último, ¿no? Como se suele decir Todavía queda un cacho largo, ¿vale? O sea que... si queréis inmolaros, pero... controlado Ya os aviso yo cuando quede poquito Bueno, esta rotonda seguramente iremos por ahí, ¿vale? Sé que está mal pero me parece que lo vamos a hacer todos los equipos Así de claro Como va a estar todo controlado, pues... Nada, y aquí viene otra recta que también es para jugarle bien Luego ahí adelante, pues picará un poquito para arriba también Pero bueno, esta va a ser la tónica, ¿vale? Bueno, después de varias rectas bastante, bastante llanas Nos encontramos con esta tachuelilla en legorreta Es cortita, ¿vale? O sea que... A apretar los dientes y a subir Prácticamente es lo que os da la vista un poquitín más, ¿vale? Venga y ya estaría ¿Vale? Es muy corta, pero... A la intensidad que vamos a ir la verdad es que... Se va a hacer un poquillo... Mola, ¿vale? Y nada... Y ahora... Pues a azuzarle otra vez Bueno, ya hemos llegado a esta zona Ya es lo último Aquí ya... Ahí adelante empieza a picar un poquito para arriba y ya entramos al pueblo de Orricia Quedará kilómetro y medio más o menos aproximadamente O sea que... Tonto el último Aquí ya... A dejarse poco, ¿eh? Queda luego... El último tramo hasta llegar a meta Pica bastante para arriba, ¿vale? No es un gran porcentaje Pero lo dicho Como vamos A una intensidad bastante alta Pues al final pues se hace bola Se hace bastante bola, ¿vale? Pero no son porcentajes muy muy duros Lo que quedan Venga, ánimo, que ya queda poco Venga, ánimo, que ya queda poco Seguimos para adelante Y ya... Encaramos la última recta A meta, ¿vale? Esta es Tenemos aquí una pequeña bajada Y luego ya... Hasta meta, pica para arriba, ¿vale? Venga Venga Y... Bueno, como no sé exactamente dónde pongo la meta Ya vamos, se acabó Se acabó Se acabó Bueno, pues este ha sido... Allí... Está el frontón donde vamos a comer Y este ha sido el recorrido Bueno... Pues nada, salen unos 32 kilómetros aproximadamente Muy muy ciclables O sea que se va a ir muy muy rápido Exceptuando el puertecillo ese Que... Por esta cara Pues la verdad es... La verdad es que es bastante facilón Hasta... El año pasado se hacía al revés O sea que el puerto se hacía un poco largo Pero bueno... A ver Iván Hola, buenas Aquí el cadáver Ay... Bueno, que venta... Bueno... Se nota... Se nota la parada Se nota la parada Se nota la tuya y la mía O sea que... Yo también estoy... Que me cago, tío Pero bueno... El recorrido súper bonito El recorrido es muy bonito Los paisajes son muy chulos Y... Y se puede ir muy 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 rápido Lo que sí que hay que hacer es regular Porque parece mentira Pero todo es... O bien picando un poquito para arriba Sí O bien picando un poquito más Sí Y como te calientes en demasía Con el poquito para arriba El tema es que claro Como todos tenemos en la cabeza Que va a ser una hora a fuego Sí Pues... La verdad es que... Hay que saber regular una horita ¿Sabes? Sí Que todos estamos acostumbrados A una ruta un poco larga A apretarle un poco O un poco corta Yo qué sé... De dos horas o así Y apretarla ahí Y más o menos esa medida Yo creo que la tenemos más cogida Sí Pero el ir una hora a fuego Lo que es a fuego Yo creo que no hay tanta gente que lo tenga No, porque además A poco que haya gente que tenga un pelín más de nivel O lo que sea Es muy fácil sacar de punto alguien Ya Muy muy fácil O sea que... Ahí poneros de acuerdo ¿Vale? Yo por experiencia propia el año pasado A ver... El tema es que... Son cinco participantes ¿Pueden llegar un mínimo de tres? Sí... Cuenta la... El tercer mejor tiempo Eso es... De los tres primeros ¿Vale? O sea... No es el tercer mejor tiempo de los cinco No, no... Los tres primeros el tercer tiempo Tenemos una moto delante que nos va a ir apoyando Que se la pone la organización Y un coche detrás Que en este caso... Pues para ir a Ibon Dándonos apoyo Pues tendrá... Lo típico... Pues cámaras y tal Por si pinchamos O alguna cosa de estas O un poco más de agua Por si... Yo no sé... Por si pasa algo raro Que no tiene por qué O sea... Solo nos va a acompañar en principio y ya está Y... Y ya está... Pues nos darán una hora de salida Y... Eso es... Va saliendo por... Por orden... Por equipos Eso es... Creo que era cada dos minutos o así van saliendo Sí... Hemos marcado... Una hora de salida Eso es... Y poco más Y al terminal pues allí Como os he dicho Hay un frontón Y tenemos comilona No sé si es algo de... Un menú sidrería muy parecido o así Sí... Este año intentaron meter un menú vegano Pero creo que hubo unas cuantas quejas Y vuelve a la chuleta de siempre No fastidio Sí, sí, sí Chuleta y... Tortilla... Y... Sidra... Y calimocho... Vamos que... Espero... Espero que... Lo que viene a ser la dieta... De recuperación habitual Vamos a desayunar lo justo Para luego meternos ahí El palizón padre Pues nada... Espero que os sirva Espero que os apuntéis Os dejaré el enlace aquí abajo Por si... Porque todavía estáis a tiempo Para apuntaros Y pasar un día fantástico Este es el 6 de octubre De este año O sea... Queda... Desde hoy... Estoy grabando el 24 de agosto Queda apenas mes y medio Así... O sea que... Todavía hay tiempo Lo que os digo siempre Darle fuerte y flojo al asunto Y nos vemos en el próximo vídeo Chao... Chao... nariz... No sé... No sé... No sé...